Obviamente en estos últimos días ha habido bastante asedio, el día lunes en horas de la noche la edición de Ivo fue prácticamente rodeada de barricadas por sectores ajenos al sector específicamente pero creemos que eso nunca había ocurrido en nuestra comunidad, de este odio y esta violencia que se genera. Pero lo más fuerte sobre esto es la cantidad de amenazas contra mi familia, específicamente contra mi hija que a través del Twitter una presunta iniciadora de esta amenaza es la señora Edeína Rivas que desde los sectores de Aterracota en las Américas envió un Twitter amenazando y convirtiendo a mi hija en un objetivo político militar de parte de ellos al señalarla como la persona que está denunciando a los compañeros o los vecinos de Santa Juana que generan protesta. Quiero decir, mi hija Wanda Alejandra Andrade es una muchacha que ha venido trabajando fuertemente en sus labores como profesional y que en estos momentos cumple funciones en Guardián del Alba. Yo particularmente hago responsable de esto a la señora Edeína Rivas, por cierto me sorprende que una joven como ella, madre de familia de dos niños, trabajadora de Sor Juana Inés de la Cruz, cumple esta función de zapa. Eso sí es una función de zapa. Mis hijos fueron criados bajo los principios revolucionarios donde el mecanismo de señalamiento y zapeo nunca ha ocurrido porque siempre hemos sido gente frontal y hemos asumido nuestras responsabilidades. Pero también es bueno señalar, esta es la persona que inició el tuiteo contra mi hija, esta señora, la presunta iniciadora de esta acción criminal. Y este es el Twitter que ella envió, una foto de la inauguración de Guardián del Alba donde aparece mi hija con el ministro Rafael Ramírez. Bueno, queremos señalar también que lo más detestable también de esto es que una profesora que en el pasado participó en las luchas estudiantiles también, que conoce de la represión de la Cuarta República, que conoce que somos sobrevivientes nosotros de la Cuarta República, que participó en recoger a nuestros heridos, que participó en enterrar a nuestros muertos de la Cuarta República, también se preste para esto. Y quiero señalarlo. Es la profesora Judith Petit, profesora de la Facultad de Ciencias Forestales, hija de un gran luchador revolucionario como es el profesor Petit, también lo señalo. Yo dije que ya está bueno que aquí personas pretendan amedrentar y pensar que uno no tiene para señalar. Yo sí señalo. Y si ellos tienen, y digo que son los presuntos implicados en esto porque aparecen, ahí aparecen los tuites, les señalo que nosotros no nos van a atemorizar. Yo los hago responsables de lo que le pueda pasar a mi familia. Y estoy haciendo esta denuncia entre los organismos competentes y ante la Fiscalía de manera de presentar la lista de todos y cada uno de los que hemos identificado. Así como ellos dicen que los chavistas somos brutos, que no tenemos conocimiento de las nuevas tecnologías, les diremos que sabemos de dónde envían los tuites, cómo los envían y qué están haciendo. Yo no ando perdiendo tiempo en eso, pero sí creo. Estamos en un proceso de transformación social de este país, tenemos una posición política, mantenemos nuestra posición política y actuamos en base a la legislación. Si algún elemento ha perturbado la tranquilidad de esta ciudad, ha sido la guarimba, manejada por gente que no tiene nada que ver con las comunidades. Han secuestrado a las mismas comunidades donde los mismos opositores rechazan esa acción, pero no se atreven a denunciar porque son agredidos inmediatamente. Yo llamo a la gente, llamo a mi pueblo, llamo a los que no creen en esta revolución a soltar sus cadenas y asumir democráticamente lo que tienen que hacer. Ese es el llamado que les hago y esta denuncia la quiero hacer pública para que la gente entienda que uno que tiene toda una vida de lucha, todo un momento de lucha en esta ciudad que me conocen, que jamás ha utilizado capucha, que siempre he dado la cara, asumo mis responsabilidades. Y hoy creo que también es responsable de estas acciones el señor alcalde, porque el señor alcalde en vez de recoger la basura permite que estos desechos en la calle sean utilizados como barricadas. Y yo diría, hacen la comparación de lo que ocurrió ayer con el alcalde Escarano y el alcalde Daniel Ceballos sobre donde les dictaron medidas cautelarias, están siendo interrogados. Entonces yo diría, imagínate tú que aquí todavía existen las medidas cautelares antes de las medidas privativas y por qué no lo comparan con lo que ocurrió en Colombia donde el presidente Santos destituyó de una vez al alcalde Prato de Bogotá por no recoger la basura. Si hacemos eso aquí en el país, por lo menos menos de 20 alcaldes irían a ser destituidos por estas acciones. Por eso el llamado a la paz, a la tranquilidad, a incorporarse a la mesa del diálogo y a todos aquellos opositores que realmente creen en la democracia, den un paso adelante y asumen su responsabilidad.